¡Jubiberia! ¿Y si qué hago? ¿Y si qué hago, Chaluko? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Quién haces todo esto? ¿Quién haces todo esto? ¿Quién haces? ¿Quién haane ha hecho? ¿Qué haces en iba? ¿Ah, esto se debe de povar a rap монas? ¿Qué haces con sus servidores? ¿Qué va a hacer con loskit? No hay se falta, todo también. ¿Qué? Mira, no vamos a interferir en tu familia. Pero si alguien le ha hecho algo, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a dejar. ¿Qué ha pasado? ¿Quién le ha hecho todo? No necesitas pensar en tu mente. Para que nos descansemos a la pipi harí, estamos todos juntos. ¿Qué ha pasado? Si, el accidente se ha pasado. Todo está bien. Vamos. Lali, ...que se ve que no hay una gran parte de su cuerpo. ¿Por qué no hay un dolor? No hay un dolor. No hay un dolor de dolor. Mammy, no se preocupes. Ahora se ha acabado de ello. Si, veamos a ver, los dolores también se van a hacer. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.